Sí, iba a ser un programa, ya viste que yo ya vengo haciendo radio hace rato, pero este año tomé la decisión de empezar a producirlo de otra manera, empezar a adquirir esta experiencia, empezar a producir un programa de radio con compañeros de Palabras del Alma y demás. Los chicos estamos haciendo un laburo re grande, cada uno desde su programa, por el tema del aislamiento, todo por internet, vía mail y demás. Así que ya producimos nosotros nuestro propio programa para mandarlo a la radio. Así que bueno, este año ya paso a ser como media productora, productora comunitaria vendría a ser. Y bueno, este año vengo con nuevos columnistas que van a formar parte del equipo del programa de MIM, son una compañera trans que se llama Julieta, tengo a Nico Benavente también, que es un joven de 19 años que va a estar hablando de todo, noticias de interés general. Después lo tenemos a Ricky también, que es un compañero de la Universidad de la UNS, que estamos estudiando comunicación. Así que bueno, creo que va a ser algo bastante interesante. Un radio en pleno crecimiento, ¿no? Que ya desde hace tiempo viene trabajando. Sí, sí, el programa de MIM ya viene cubriendo lo que vendría a ser las noticias locales y actuales de Pilar, y viene como agarrando fuerza. El año pasado fue un buen año y exitoso para mí, así que este año creemos que nos va a ir mejor, ya que incluimos gente nueva y sangre nueva al programa. Igualmente va a ser especial, ¿no? Porque se va a seguir con la cuarentena, todavía hay que esperar, pero seguramente vamos a seguir en cuarentena, así que van a tener mucho contexto de ese tema, ¿no? Sí, 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 tal cual. La idea un poco es que cada columnista va a tener sus temas propios para hablar. Esto se organizó y lo planificamos a modo de cada uno que se sienta cómodo, porque sabemos que tanto la radio comunitaria como los teatros comunitarios se hacen base y emposa a lo que los demás se sienten, ¿no? Cómo se sienten y cuál es la comodidad de cada uno para expresarse. Así que, bueno, este año, mis compañeros, vamos a ver que... Calculamos que la idea era que los dos primeros meses íbamos a hacer una hora de programa, y bueno, y de ahí ir buscando oficiantes, y bueno, si nos va bien con eso, extenderlo a dos horas el programa. ¿Qué horario va a tener? ¿Qué día? ¿Ya se ha estipulado? Sí, 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 va a salir todos los sábados, a partir de junio, de las seis de la tarde a las siete. Creemos que va a ser un gran programa, le pedimos a la gente que se sume en www.palabrasdelalma.org, ahí van a encontrar el logo de la radio y entran ahí automáticamente, pueden escucharlo, y creo que va a ser un... Palabras del alma este año viene con un montón de programas nuevos, gente nueva que se sumó a la radio, tenemos mujeres del alma, que son un programa que hace una compañera que vive en Argentina, pero es rusa, tenemos compañeros de la juventud, salió un programa nuevo que se llama Recreo, que es un compañero que va a hablar de todo lo que tenga que ver con el ámbito de educación. Nada, se vienen unos programas bastante interesantes y este año Palabras del alma tomó la iniciativa de recuperar un poco nuestra música, que es el folclore y música, todo lo que tenga que ver con lo nuestro, con lo argentino. Cada uno en su programa de radio va a poder poner su música, a lo que nos gusta cada uno, pero la radio en sí va a tener, en los horarios que no se programe ningún programa de radio, saldrá folclore, en los cuales podrá la gente pedir los temas y se pasarán en vivo. Muy bien, ¿crees que está creciendo esta moda de radio a través de internet? ¿Por ahí que tiene la posibilidad de cualquier lado del país, del mundo, seguirlo por ahí? Sí, sí, yo creo que es importante esta iniciativa de lo que vendría a ser las radios por redes, todo lo que tenga que ver con las redes, porque sabemos que el aislamiento como que nos distanció bastante, y por ahí estos espacios son los que nos hacen sentir cerca, ¿no? De tener un espacio comunitario, en donde la gente habla con cariño, con amor, nos expresamos de otra forma, tratamos de hacerle llegar la noticia, como la vemos a la gente, al vecino que tenemos al lado, que por ahí no se entera de nada, gracias a estos programas, se puede generar eso. Es una modalidad bastante interesante, para nosotros es algo nuevo, porque antes nos juntábamos en la radio, y el programa salía por internet, pero estábamos en la radio. Ahora tenemos que hacer todo desde casa, cada uno desde su hogar, tratar de armar el programa, sabemos que no vamos a tener la misma dinámica que se sabía tener cuando estábamos todos juntos en un programa de radio, va a ser como más específico, no vamos a tener esta posibilidad de dialogar, de debatir en vivo, como se hizo el año pasado, pero bueno, nada, lo seguimos haciendo con la mejor, con el amor, de todo el amor del mundo, porque es lo que tratamos de difundir, es el amor con las acciones.